Conozca cuáles son los centros de vacunación contra COVID-19 que atenderán durante el descanso de Semana Santa en el área de Guatemala Central. Del 13 al 17 de abril, el Ministerio de Salud ha habilitado algunos centros de vacunación para que las personas que quieran aprovechar el descanso de la semana mayor acudan a inmunizarse contra el COVID-19. Siendo ellos Campo Marte, Mariscal Zavala, las unidades periféricas del Amparo, Zona 7, El Paraíso, Zona 18, Canalitos y el Centro de Atención Temporal que tenemos en la Zona 21. Esperamos a toda la población que asista, la que no se ha vacunado en primera, segunda, tercera y cuarta dosis. Los esperamos, repito, y tenemos todas las marcas. Para la aplicación de la cuarta dosis de refuerzo contra el COVID-19, es necesario contar con cuatro meses luego de la aplicación de la tercera vacuna. Además, de momento, la recibirán quienes padecen enfermedades crónicas. En adelante, que tengan comorbilidades, o sea, enfermedades de tipo crónico o agudo. También quiero decirles de que se convoca todo el grupo este de los empleados de salud, también tienen derecho a ponerse esta cuarta dosis. La tercera edad también son tomadas en cuenta siempre y cuando tengan comorbilidades, le llamamos nosotros, o sea, enfermedades. Casi siempre todas las personas de la tercera edad ya tenemos comorbilidades, así que es un amplio margen para que lleguen todas estas personas. El horario de atención en los puestos de vacunación de Mariscal Zavala y Guardia de Honor será de 8 de la mañana a 18 horas y el resto atenderá las 24 horas.